El partido se tornó un poco difícil porque fue un equipo que vino a proponer, nos gustó un poco al inicio, creo que los primeros 45 no hicimos el juego que habíamos practicado durante la semana, nos gustó. Pero en el segundo salimos a llevarnos a ese equipo por delante, creo que los segundos 45 minutos los tuvimos en el arco de ellos y salimos con una mentalidad diferente y bueno, eso era lo importante. Ahora solamente nos queda trabajar durante la semana y afrontar lo que se viene porque tenemos una nueva chance el fin de semana de vuelta. Dixon, ¿se te vio con una molestia? Tuviste que salir, contanos que fue a priori el primer diagnóstico. Sí, el primer diagnóstico, pues pinchazo primero fue lo que más me dolió, ahora en estos momentos todavía me sigue oleando, el lunes van a hacer estudios y ahí ya vamos a saber el resultado de cuánto tiempo estaré afuera o si será nomás una semana y volveré a jugar. La bronca tiene más que ver con no poder defender dentro del campo de juego, ¿no? Tuvimos compañeros, ¿no? Sí, 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 porque ahora estoy acostumbrado siempre a estar ayudando al equipo, a mis compañeros y me salí con rabia porque no podía dar más, porque me tocó salir en un momento crucial para nosotros y bueno, digo, ahora solamente me queda recuperarme, afrontar todo esto de la mejor manera y siempre es positivo para estar lo más rápido posible dentro del campo de juego. ¿Cuál es la idea que el Zopo Colina le disfruta de plasmar a la hora de entrar al campo de juego? Y siempre jugar, tratar de sostener la pelota, buscar los espacios, mucha movilidad, pero ante todo siempre la concentración y la intensidad, que eso no se puede perder nunca, eso es lo que más nos queda.